Hola, un saludo a todos. Efectivamente nos acompaña la ex senadora del Congreso de Colombia, Piedad Córdoba, una personalidad querida y estimada en América Latina por su gran labor. Hoy se encuentra de visita en La Habana por razones que ella misma explicará. Un saludo, Piedad, y precisamente por ahí quiero comenzar. Se especula en Colombia por muchos motivos que está Piedad Córdoba en La Habana. Quiero saber exactamente qué está haciendo Piedad Córdoba en Cuba. Bueno, afortunadamente he estado como muy aislada de todo lo que ha pasado allá porque mi teléfono no me ha funcionado. Uno de ellos, usted no me ha dado cuenta de nada. Yo vine a grabar Causa Justa, que es un programa muy importante, muy interesante, muy bello, que estamos haciendo en Telesur, de la cual yo soy la conductora. No me he entrevistado con nadie del gobierno, he estado visitando las escuelas de arte, visitando los centros de salud, los hospitales, la gente, los artistas. O sea que realmente mi preocupación aquí en Cuba es totalmente diferente. Es dedicada completamente al trabajo tan agradable que estoy haciendo en Causa Justa. ¿Qué es Causa Justa? A ver, Causa Justa fue una idea muy brillante de Patricia, la presidenta de Telesur, para visibilizar ante los ojos del mundo en este canal tan importante, muchas de las problemáticas que tienen los pueblos, los países, las gentes, y que muchas veces, o sus logros también, aunque muchas veces no se conocen, como en el caso, por ejemplo, de Haití, que se habla mucho, pero que finalmente realmente nadie va al fondo, no simplemente para mostrar de manera amarillista lo que pasa, sino la dignidad de la gente, su resistencia, su creatividad, y la injusticia, por ejemplo, a la que ha sido sometida, y al saqueo permanente. Aquí en Cuba, por ejemplo, estuvimos haciendo el impacto del bloqueo sobre la salud, sobre la educación, y cómo el pueblo cubano y su máximo dirigente, que es el comandante Fidel y Raúl, han logrado conducir a este pueblo a lo que me parece a mí realmente toda una epopeya bellísima, porque yo sí creo que la gente quiere mucho la música cubana, sabe de sus pintores, sabe de la belleza natural de este país, pero creo que jamás habíamos dimensionado que detrás de todo eso había una decisión política muy clara, muy fuerte, como por ejemplo, haber construido en lo que era el Jockey Club de este país, de esta ciudad de La Habana, tal vez la Escuela Nacional de Arte más importante de América Latina, pues en lo que yo conozco. Inclusive yo me atrevería a decir que hasta del mundo, porque es una voluntad, es una decisión, y que le permitió a los cubanos y a las cubanas dedicarse a profesiones que en muchos países como el mío, por ejemplo, son de la élite. Encontrar uno, un pintor de la estatura de Choco, que además es negro, o encontrar un cantante como el Tosco, que anduve descalzo durante muchísimo tiempo, o encontrar también figuras del piano, como un muchacho que conocí de Camagüey, impresionante, para mí es como el Benny Morela del piano, de 18 años, virtuoso, o sea, además es negro, yo creo que eso no lo logra, sino la Revolución Cubana. Por eso, Causa, justo aquí, creo que se quedó, se quedó chiquita, porque es que es tanto lo que hay para ver, para mostrar, o sea, yo creo que, que además nuestra obligación es darle todo el espacio en televisión para que el mundo conozca realmente la validez de una revolución, pero sobre todo, como con un imperialismo respirándole en la nuca, Cuba no solamente ha sabido mantener su propuesta política, sino que le ha dado lo más maravilloso a este pueblo, lo que es su dignidad y su espiritualidad. ¿Piedad Córdoba no concede entrevista, no concede entrevista a los grandes medios, sobre todo, y pregunto yo si eso, por esa misma razón, es que se ha decidido hacer su propio programa de televisión? No, 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 no. Primero, pues yo no puedo fungir de periodista, es una profesión muy seria, yo soy abogada, simplemente creo que aprovechando un poco mi experiencia y mi dedicación, la educación y todo lo social en el país, pues se me facilitó, y sobre todo en un tiempo en el que no puede hacer nada en Colombia, distinto a trabajar por la paz, conducir este programa, pero tiene más que ver con el maltrato, al que he sido sometido durante todos estos años, de unes medios, que si uno les concede una entrevista, la editan, que si es para escribirla, por lo general también la editan, que sacan lo peor de lo que a ellos les parece que soy yo, en todos los programas de televisión, donde diariamente se me maltrata, se me irrespeta, no se tiene en cuenta ni siquiera que soy un ser humano, entonces no vale la pena, cuando la gente no tiene criterio y obedece intereses, que son más económicos que otra cosa, cuando a uno le miran como que uno fuera una lacra, por el simple hecho de pensar distinto, por ser socialista, por ser una mujer rebelde, irremediablemente comprometida, con lo que creo yo, que debe ser un destino diferente para mi país, y te maltraten hasta la burla, creo que eso no es serio, solamente no es serio, no es respetable, y no vale la pena uno conceder entrevistas, a quien no lo respeta a uno. Hablando de entrevistas, hace un año, en una entrevista que no llegó, llegamos a hacer, usted me dijo que usted podía ser de guía en el infierno, ¿esa frase se refiere a su vida personal o a su vida política? No, a mi vida personal no, yo tengo una vida personal muy rica, porque tengo una familia que quiero y que me quieren mucho, mis hermanos, mi mamá, mis hijos, inclusive el papá de mis hijos, con quien me separé hace mucho tiempo, se refiere más a la vida política, ha sido muy difícil, y ha sido muy dura, porque ha sido siempre en contravía, y mucho más dura en los últimos tiempos, a raíz de mi postura política, ha sido de mucho maltrato, yo tuve que asilarme, yo estuve secuestrada a punto de ser asesinada, yo he salido dos veces del Congreso injustamente, pero fuera de eso, es el maltrato tan brutal al que he sido sometida en los últimos años, y creo que eso me categoriza como una guía perfecta para el infierno. En su carrera política, que cubre más de los últimos 20 años de su vida, ha pasado por todo, pero con su gestión usted logró lo que no logró ningún presidente, de Colombia, que fue la liberación de rehenes de la guerrilla, sin que hubiera muertes, y luego lo que ha recibido es una sanción de 18 años apartada de la actividad política, ¿cómo lleva ese castigo la más activa congresista de un país sin paz? A ver, yo afortunadamente creo que la política no se hace solamente en el Congreso de la República, y creo que el hecho de estar siempre muy ligada a la gente, estar siempre muy en la calle, estar muy pendiente de todo lo que ocurre, pero creo que además de haber asumido el compromiso con mucha profundidad, con mucha responsabilidad de trabajar para buscar que en el país haya un diálogo, que se llegue a la paz, además que se desilicen cosas que a la gente le chocan muchísimo, y que son causadas por el sistema y por sus dirigentes, el hecho de que haya 20 millones de pobres, que haya 8 millones de indigentes, que haya 5 millones de personas refugiadas internas, que hayan casi 60, 70 mil desaparecidos con cifras oficiales, que seamos el segundo país más desigual de América Latina, el tercer país más desigual del mundo después del COVID-19, pues obviamente que decirlo suena como un tiro en un oído, suena muy maluco, suena muy difícil. Este es un castigo que yo lo asumo con muchísima tranquilidad, porque yo no estaba haciendo política por intereses propios o personales, si eso fuese así, pues entonces yo me hubiera retirado diciendo este país es un país de desagradecidos, no, el pueblo es una cosa muy distinta, yo soy muy consciente que soy muy incómoda para las élites, no solamente las políticas, sino también las económicas del país, para un establecimiento, jamás a nadie, o sea, lo que me pasó a mí no podía pasar, porque constitucionalmente no es legal, no es válido, y política y socialmente no es legítimo, por lo tanto, como mi vida no se agotaba ahí, como mis intereses son otros, pues el hecho de que yo esté inhabilitada para hacer política no me inhabilita políticamente, en términos legales, no me inhabilita socialmente, ni me inhabilita políticamente, eso hace parte de lo que, por lo que han pasado, de las cosas que le han pasado a muchísima gente que ha trabajado enormemente, yo en mi país, ¿sabes qué puedo decir? Que mínimamente no me han asesinado, aunque sé que tienen muchísimas ganas de matarme, pero hasta hoy puedo estar con vida, y eso ya me congracia con, no solamente con la gente con la que yo trabajo, sino con mi ética, me congracia con mis principios, pero fundamentalmente yo estoy convencida de que yo recupero, no simplemente la curul, sino la posibilidad de hacer política dentro de la vida jurídica de un país como el mío, y aunque a algunos les suene muy harto, también con la posibilidad de llegar a ser Presidenta de Colombia, yo estoy más convencida que nunca que lo pueda ser, más convencida que tengo las capacidades, las posibilidades, de que en mi corazón cabe un país al que amo profundamente, por el que sueño profundamente, al que le deseo, además, lo mejor no solamente por mí ni por mis hijos, sino por el país mismo, Colombia se merece una suerte diferente, no la suerte de que quienes tienen el poder están convencidos de que pueden arbitrariamente negarle al país la paz, por el simple hecho de creer que lo que es válido es la guerra, cuando la guerra es simplemente la derrota de la política. De hecho entiendo que no ha renunciado a seguir trabajando por nuevas liberaciones en Colombia. No, 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 y en eso hemos sido realmente muy juiciosos y muy juiciosas los que hacemos parte de colombianos y colombianas por la paz, porque no es una tarea individual, es una tarea colectiva, y creo que es también la demostración de que se puede con el diálogo, con el respeto hacia el otro o hacia la otra, lograr lo que nosotros estamos logrando. Yo creo que muy próximamente se va a lograr la liberación de todo el mundo, y esa es la puerta de entrada a lo que tiene que ser el diálogo, que obviamente tiene que ser conducido por el país, pero que esto, por el gobierno, por el presidente, pero que esto no es un obstáculo, y no lo puede ser, para que el pueblo participe en la construcción del país que quiere. No son ni las insurgencias, ni el presidente, los únicos que pueden hablar, ni los únicos que pueden pensar el país. Personas como yo, y muchas otras, los que conformamos el pueblo, tenemos todo el derecho a construirlo, y eso lo vamos a hacer. Causa Justa, además de ser el nombre de este programa, es una labor mucha más amplia que lleva usted hacia adelante. Me pregunto si dentro de esa Causa Justa, de ese numeroso grupo de Causa Justa que usted defiende, y que convoca, que se le acerquen para colaborar, está la causa de los cinco cubanos presos en Estados Unidos. Más que justa. Más que justa, inclusive recientemente en el país, yo participé en un evento muy grande que se hizo, yo no había vuelto al Congreso de la República desde que fui destituida, pero por esta causa fui. No solamente fui, sino que participé en la organización, también intervino en el evento, con la compañera que fue Rosa, y además exigimos de Estados Unidos la liberación de los cinco héroes cubanos, porque creo que no tiene derecho a mantenerlos en la condición que los mantiene, pero sobre todo, de infligir un suplimiento tan grande, no solo para la familia, sino para el pueblo cubano, para el comandante, para Raúl, para todos los que conforman el gobierno, y para todas las personas en el mundo que consideramos que cada país tiene derecho a ser soberano, que un país tiene derecho a defenderse, como lo ha hecho Cuba, muy dignamente durante mucho tiempo, pero que creo que no hay ninguna ley, inclusive en los Estados Unidos, a pesar de todas las pruebas que se hicieron, que les dé el derecho a mantenerlos en la cárcel, en la prisión, y en las condiciones, y negarle inclusive la visita a algunos de ellos, de sus familiares, de sus esposas. Yo, por ejemplo, en la reunión que tuvimos esta semana, en la Casa de América Latina de la Amistad, con todas las esposas y con las madres, yo miraba la cara de la más joven, y sinceramente que me producía tantísima tristeza, verle, pues, una risa, que es como una risa que no sale del alma, sino que sale como de la boca nomás, que se le ve el dolor tan grande, o la mamá de uno de ellos, que ya tiene como 30 años, que decía, me queda muy poco tiempo, me queda muy poco tiempo, y yo quiero volver a abrazar a mi hijo. ¿Ha llorado y ha reído mucho en La Habana, no? Sí. Me queda mucho, pero es de alegría, de verdad, porque ver, por ejemplo, en una de las escuelas de aquí de La Habana, a niños de cursos elementales en la música, tocar esos instrumentos con tanto prodigio, me hicieron llorar, pero de pensar, que yo quisiera lo mismo para mi país, ver a los niños de unas esquinas, no pidiendo limosna, no brincando en los semáforos, como que fueran parte de un circo, sino en las escuelas de todo el país, y que pudieran hacer lo mismo, que pudieran aprender la música, tocar un instrumento, o a danzar de la manera tan hermosa como lo vimos, o ver pacientes de otros países curándose aquí en Cuba, cuando Cuba tiene dificultades que se relacionan directamente con el bloqueo, pues obviamente que eso me conmueve, me produce tristeza, pero me produce tristeza frente a mi país, no frente a Cuba, todo lo contrario. Ha llegado un momento en que uno no se hace el bloqueo, si impacta o no impacta, porque la gente ha sabido hacer cosas tan maravillosas, por ejemplo, los medicamentos, por ejemplo, la investigación científica que se hace en este país, lo que se hizo con los niños de Chernobyl, por ejemplo, que estuvimos visitando una familia que había, que realmente, yo podría decir, que lo que se conoce de Cuba es muy poquito. Le han asesinado colaboradores, le han amenazado constantemente, le han invalidado como senadora de su país, ¿qué inspiración encuentra Piedad Córdoba para seguir batallando cuando le dan el portazo? Hombre, ¿en qué me puedo inspirar hoy? Yo me voy de aquí de Cuba muy, muy, muy oxigenada, muy fortalecida, se podría decir, porque el hecho de ver que se pueden lograr las cosas, que las cosas, que la revolución que gestó el comandante, con todos los que en ese momento lo estaban acompañando y lo siguen acompañando, es que es muy importante uno, por ejemplo, hablar con mucha gente, pues que inclusive no sabía ni siquiera que la íbamos a visitar, como el caso de los pintores, y escuchar la fortaleza de sus convicciones, la defensa de la revolución, pues eso no solamente me manda fortalecida, sino que me inspira además, para tener la certeza de que por donde vamos, vamos bien, como cuando Fidel le preguntó a Camilo Cienfuegos, ¿será que vamos bien? yo creo que no solamente viven muy bien, sino que yo también voy muy bien, entonces eso es lo que me fortalece, si yo no llego a ser presidenta, esa no es la meta, ese es un instrumento para lograr las cosas, pero estoy segura que lo que estamos haciendo, es lo que me logra inspirar, y que seguramente, vamos a lograr cosas mucho más importantes, que mejor dicho que quienes creen, que perder la soberanía, la dignidad, que estar atados a un imperialismo, es lo que necesita un país, cuando sus resultados son todo lo contrario, bueno, le propongo un intercambio de palabras, yo le digo alguna, y que me responde, digamos que empezar por guerra, la derrota de la política, paz, lo más sublime a lo que puede aspirar a un ser humano, celar, lo más importante que ha ocurrido, en los últimos tiempos en la región, porque va a ser no solamente la posibilidad, de consolidar el sueño de Bolívar, de Martí, la gran unidad, yo diría, la gran posibilidad de las Naciones Unidas, para el desarrollo, no solamente de unos gobiernos buenos, sino también de unos gobiernos para el pueblo, y para su gente. Personalidades como Fidel Castro. Pues hombre, yo creo que las palabras se quedan cortas, para expresar la gran dilocuencia, de un ser humano tan importante, tan supremamente importante, que el solo hecho de pensar que algún día tiene que desaparecer, a mí me parece como egoísta a mi parte, yo quisiera que jamás desapareciera, pero creo que la impronta, que ha logrado dejar, no solamente en Cuba, sino en el mundo, lo pone en el sitio de un ser superior. O Chávez. También. Todo el mundo sabe que yo adoro a Chávez. Le quiero profundamente, estoy absolutamente segura, de que todo lo que él requiere para sanarse, no solamente lo ha hecho, sino que lo va a lograr, porque es tal vez de los seres humanos más grandes, que ha parido América Latina. Causa justa. Pues hombre, Causa justa es una idea maravillosa, que va a permitirle al canal más importante, el canal de la verdad, que es Telesur, mostrarle al mundo muchas causas perdidas, en el olvido de la gente, en la indolencia, en la insolidaridad, pero que sobre todo también le va a permitir mostrar cosas muy positivas, como es lo que han logrado países como Cuba. ¿Futuro? Futuro la paz. Indiscutiblemente, futuro la paz. Y futuro la paz de la mano de quienes creemos que un mundo posible es mejor, de quienes seguimos el ejemplo de personas como Fidel Castro, o como Hugo Chávez, o de mujeres como Cristina, o de quienes seguimos el ejemplo de un pueblo luchador como es el pueblo de América Latina. Muchísimas gracias, Peda, por habernos concedido estos minutos antes de partir de La Habana, y sobre todo por darnos la posibilidad de una entrevista, que yo sé que ya usted no la concede. No, a usted muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por su atención, hasta un nuevo encuentro en nuestra mesa redonda.